Al fin, después de muchos alargamientos, esta temporada llega a su fin Pero antes, ¿no tienes pagos para comprarte el siguiente paso de batalla? Pues tranquilo, entra a este sorteito Link en la descripción ¡Oh! Yo solo quiero ver la nueva temporada Salvar al mundo Vamos allá, click ¡Nueva temporada! ¡Nuevo! Cajas de cartón donde te puedes esconder ¡Bravo! Me compraría el pase, pero no tengo pavos Por favor, me les da el código chipay para que me compre el pase ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué hace? ¿Le puedo disparar? ¿Lo maté ya? ¡Ey! Día uno en esta nueva temporada Y solo me he encontrado con puros platanitos No sé qué hacer Creo que estoy perdiendo la cordura ¿Para qué sirve escanear? ¿Sirve de algo? ¿Me tengo perdido? O sea, ¿no puedo entrar ahí? No entiendo Si me pongo aquí Me dispara, ¿no? ¡Ay, sí me dispara! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uh! ¿Qué pasa? Si me meto aquí ¡Hostia! Hola amigos, soy un bot Si agarro esto y lo lanzo Le disparo Explota C4 Más lancha Una lancha explosiva ¡Ah! La lancha bomba sí sube La lancha bomba no funcionó La lancha bomba es un desastre No lo hagan, por favor A ver, vamos a idear un plan secreto Para salir de aquí con vida Entramos por esta puerta secreta Bueno, por esa puerta secreta, ¿no? Sigamos otra entrada Como por ejemplo aquí Y abrimos este cofre ¡Ey! ¡El rey Midas! Esta es la temporada Donde vas a morir Más a manos de Bots Que de personas ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Con esto? ¡Oh! Dime dónde están Tus amigos Esto es todo o nada De noche Trataremos de infiltrarnos En la mansión Pero ya se hizo de día Entonces ya va a ser la infiltración Nos van a descubrir Y vamos a morir El plan Primero Los vamos a infiltrar Infiltradamente Por esta puerta de aquí Se la cerramos en la cara Y nos matan El otro día Estaba navegando por YouTube Y me encontré un glitch Para entrar en la bóveda ¡Hola amigo! ¿Vas a entrar en la bóveda? Pues no ¡Pam pam! ¡Te mato! Yo soy un bot Manejando una lancha Aquí no está pasando nada Yo soy uno de ustedes Yo estoy aquí rompiendo las cosas Aquí tranquilo No pasa nada Yo solo me estoy acercando lentamente ¿Por qué? ¿Por qué no me deja avanzar aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se quedó trabada ahí? ¿Por qué no me deja subir? ¿Por qué me dispararon? No entiendo nada ¡Wow! Se me acaba de cerrar Fortnite Vamos lancha Tú puedes lancha Tú puedes Sé que cuesta Pero tú puedes Tú puedes lancha Sube Vamos lancha Vamos lancha Vamos lancha Lo tenemos Pero bueno Ya que estamos aquí No les voy a mostrar Cómo hacer el glitch Adiós amigo No pude hacer el glitch Pero estoy matando Ey, ¿qué tal guardia blanco? Aquí estamos tranquilos ¿Verdad? Todo bien Aquí no está pasando nada guardia No está pasando absolutamente nada Es totalmente normal Que veas una lancha En tierra Se acaba de romper mi lancha Pues vamos por otra lancha No importa ¿Soy yo? Está bugueada esa lancha Está bugueada Frío Lancha Tú puedes Vas muy lento Pero sé que puedes Vas a llegar Vamos lancha Lancha Entra, 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 entra Uh, estamos Estamos, estamos, estamos Oh, salió, salió, salió Después de años ya salió Bueno, ahora el plan Es esperar a que alguien llegue Y abra la puerta Y nos encuentre Pero no así Le vamos a ponerse cuatro Uno aquí Otro ahí Y otro allá Entren ya Por favor Estoy en la bóveda Escondido Entra amigo Entra Yo se lo quiero matar Bueno, supongo que va a ser Mucho tiempo El que debemos de esperar La están abriendo La están abriendo La están abriendo La están abriendo Viene, viene, viene No funcionó ¿Qué, qué, qué, qué desastre fue ese? Ya lo logramos una vez Si lo logramos una vez Se puede otra Salió, salió Lo tenemos Alguien la abre Alguien la abrió ¿Quién abre la bóveda sin entrar? Lo tengo aquí Bueno, pues a veces algo Yo me voy a quedar Escondido aquí Hasta que alguien pase No buleen a ese bananín No lo buleen, por favor Está bien que no tenga Para un traje Pero no es para bulearlo No, le tocó el arma Él no Por favor Alguien entre Venga ¿En serio? ¿Nadie va a abrir la bóveda? ¿Nadie? Creo que la van a abrir No, no la van a abrir La bóveda La bóveda Ábrala Ya Alguien viene Alguien viene No me lo creo ¿Tendrás la tarjeta, amigo? Tiene la tarjeta Tiene la tarjeta Se abre Se abre ante mí Ven, amigo Ven 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 Estamos en la bóveda Otra vez Tan solo es Que esa cosa roja Se ponga en verde Y alguien va a morir aquí ¿En serio? Me estás diciendo Que acabo de meterme En la bóveda Y me va a matar La tormenta La tormenta va a llegar A tocarme Voy a morir por la tormenta Porque nadie quiso abrir la bóveda No sé qué hacer ahora O me matan la tormenta O me suicido Con los C4 Adiós, compañeros Nos vemos En la próxima Bueno, bueno No notan algo extraño aquí Además de que estoy en PC No notan a ese pato Que está por ahí caminando Ese pato Hay que tenerle mucho miedo Bueno, bienvenidos A este gameplay Donde verán Una notepad En toda la pantalla Espero que les guste Este increíble gameplay De calidad Oh, por aquí hay alguien Está acá arriba Pato, por favor Déjame matarlo en paz No vayas a hacer más cosas Vamos, edítame Bríncame Efectivamente Concuerdo contigo, Pato Eres el pato del mal Y el pato sigue Pero, pero Esa cosa que me atrajo Me inspira Me puso buen trabajo Obviamente Siempre hago buen trabajo Gracias, Pato Por motivarme La siguiente kill Te la dedico, Pato A ver si me acuerdo Cómo se construye A ver si puedo brincar No puedo brincar Tengo retraso No puedo pasar Ahí está ¿Dónde estás, amigo? Estás aquí abajo Amigo Ay, 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 ay Me acaba de hacer Toma la L Qué falta de respetación Pato Pato Pum Me lo agarra Y se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Adiós Woodtrooper ¿Qué opinas del pato Que está caminando Por toda la pantalla? Nada, ¿verdad? Exactamente Ojalá ese pato No hiciera nada Me descargo un virus Y esto fue lo que pasó Necesito un arma 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 Sube, sube, sube Pato, puedes quitarte de mi mira Por favor Sigue subiendo Sigue subiendo Hasta que encuentres armas Hay una persona ahí No me mates, por favor Tenemos escopeta Ey, pero no puedo apuntar nada ¿Qué es esto? ¿Por qué me ha aparecido eso? Pato 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 ¿Qué me estás haciendo? Pato ¿Por qué me troleas de esta manera? ¿Sabes qué es lo difícil de esto? Que si me paso tantito acá Ya se me pone la imagen Soy una caja Nada sospechoso Bienvenido Soy una caja Soy una caja ¿Nunca has visto una caja caminar? Mira, ahí está Midas Nos vamos a acercar a él Hola, Midas Soy una caja Soy una caja Ey, no me piques Soy una caja Soy una caja Soy una caja Ey, mírate Mira, ¿qué, qué? Ey, ey Mira cómo llegó ese Midas Madre mía Esto parece una compu con virus Es que mi compu ya tiene virus Así no se puede jugar Mira, no puedo ni ver las armas que tengo Este va a ser un desafío interesante Nos pone Es difícil escribir con los pies Con las patas Efectivamente Pero escribes con las patas Ya te lo acepto Porque las patas son vida Las patas son amor Mmm, patitas Hola amigos Bienvenidos a mi gameplay de Fortnite Disculpen si mi computadora Tiene muchas de estas cosas Pero es que tengo muchos virus En mi computadora Espero que no les moleste tanto la vista Y no sea tan intrusivo Espero lo comprendan Ojalá este video llegue a dos likes Porque así mi mamá me compra una salchicha Alguien por aquí Será Otaku Vamos Otaku, sal No Pato, pato No me hagas eso Pato No, no puedo jugar así Siempre le pico acá Es que no se puede jugar así Y me pone buen trabajo Me matan Y me pone buen trabajo Si es que eso no es burlarse Yo no sé que sea burlarse Pato No puedo jugar si me pones Todo esto lleno Es más Ni aunque me llenaras No sé jugar en teclado Hola amigos Espero que les guste mi Fortnite Espero que les guste ver así jugar Fortnite Debo de mover todo esto Para poder picarle a jugar No veo nada ¿Por qué hago esto? Porque me tortura a mí mismo Tengan cuidado Porque viene el más manco de PC Y viene alguien que no puedes ver Y eso le pasa por querer picarme Ey, no puedo No, le piqué algo Y ya no pude hacer nada En resumen No hagan esto por favor Bueno, bueno, bueno El señor Grefusius hizo un mapa Que nos vamos a pasar el día de hoy Porque es demasiado fácil Méteme esa increíble isla Hostia, joder ¿Cómo esto se me puede dificultar? ¿Sabes? Son brincos normales Sin ninguna dificultad Es ir brincando así nada más Brincas Caes Brincas Caes Soy malísimo Con paciencia todo se consigue Y de aquí esperamos Y ¡pau! Agarramos la primera llamita Esto se puede por cualquier lado, ¿no? No, no se puede A ver, brincamos primero al tubo Y de aquí si llegas allá Es por el medio, ¿verdad? Estoy perdido ¿Cómo se hace esto? ¿En serio llegas brincando? Ese brinco no se puede hacer Bueno, bienvenidos a esta parte Donde me quedo atorado En el nivel 2 Todo el rato ¡Concentración! ¡Vamos! Esto se tiene Esto se tiene ¿Cuántas veces he muerto en esta parte? Lo voy a conseguir No me lo creo Lo conseguí ¡Me lo pasé! Estoy emocionado por haber pasado El segundo nivel Es que para mí esto es un logro Por aquí abajo ¿Qué es esto? 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 Tranquilos Tengo la opción maestra Vamos a activarlo Nos vamos a ajustes A control Correr automático Mira cómo me lo paso Mira ahora cómo me lo paso Si es que esto Es pan comido Esto es más pan comido Que un pastel Ese brinco ¿Se puede hacer? Sí Lo tengo Es que el correr automático Te lo hace todo Te lo digo Ahora ese No puedo fallar ¡No! Soy tonto Soy tonto Soy tonto No puedo dar puro vencido aquí Esto debe de seguir Aquí es con giro Con giro Lo tenemos Lo tengo Lo tengo Al fin Brinco Me resbalo Voy veloz Y brinco Sencillito Facilito 7 de 12 Vamos a la mitad Algo va a explotar Va a explotar Me voy a morir Me voy a morir amigos Me voy a morir Adiós Adiós ¡Fua! Soy veloz Como el Sonic Tienes que correr Como el Sonic La salida Me morí enfrente de la salida Lo tengo Lo conseguí No me lo creo Lo conseguí No lo conseguí Lo conseguí ¡Uh! ¡Uh! Apenitas Brinco Y brinco ¡Fua! Aquí Aquí Vamos Tom Me río Por no llorar Son brincos normales ¿Cómo puedo estar fallando en esto? Es como O sea Fallar en esto es como Sin quién de reprobar Me acabo de morir Fallar esto es como si Sin Fallar en estos brincos tan fáciles Es como si en quién de reprobaras Plastelina 1 1 2 ¡Vamos! ¿Por qué no se tiró? Bueno ahora esperar a que me salgan más bolas de esas ¿Y mis bolas? Hola ¿Dónde? ¿Dónde están mis bolas? ¿Me aparecen? Ah Me aparecen aquí Soy tonto ¡Vamos! 11 de 12 Esta es la última Sí Lo conseguí No me lo creo Lo he pasado ¡Lo pasé! ¿Dónde está la última llama? ¡Tun! 12 llamas ¿Y ahora qué es esto? Tengo que correr al final ¡Que eso todavía no se acaba! ¡Tú ya sigue! Es la última parte Chuy No te puedo ir tan mal en esto Ya todo al final Dale Dale Vamos 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 Abajo En medio Izquierda Lo tengo No me lo creo Lo tengo Lo tengo Esto es solo correr Esto es solo correr ¡Corre al final! ¡Corre! Completé el mapa de Grefg En 27 minutos ¡Morió 86 veces! No me lo creo Esto de los Dead Runs No es para mí Entonces Lo que hemos de hacer Es Vamos al tiburón Allá agarramos El lanzamentosas Y nos vamos a ese helicóptero ¿Vale? Nunca fue más fácil Conseguir una victoria magistral ¿Nos vamos rápido? ¿Un escape rápido? No Había uno ahí Se supone que el avión llega hasta 260 metros Y de ahí ya no sube Se supone que haciendo esto podemos subir más ¿Sí estamos subiendo? Sí, sí, sí está subiendo Entonces se supone que así nos vamos a ir subiendo mucho rato Y ya podemos llegar de acá hasta arriba a una barrera donde nadie nos mata No, no, no Qué gameplay más divertido ¿Cómo ves estas vistas? Ya estamos muy altos, ¿no? Ya, ya se ve la isla completa desde aquí, ¿eh? Vamos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! Logro desbloqueado No has hecho nada en 5 minutos de partida Eres increíble Güey, 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 güey Güey, está bolladísimo este pedo, güey No me deja manejarlo, güey ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Qué es esto? Estamos rebugueados Estamos rebugueados ¿Qué está pasando? Está... No, no, no Estamos haciendo la zona Estamos haciendo la zona ¿Qué es esto? Estamos altísimos ¡Ah, no! ¡La tormenta, no! ¡La curación! ¡Ah! ¡No! ¡Me tiré! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Memo, Memo Tú haz algo ¡No! Este es un trabajo para un lobo solitario Un headshot ahí está ¡Qué patético! ¡Puta madre, verga! ¡Uh! Tenemos un helicóptero ¡Nos disparan! ¡Tírale la tarjeta! ¡Como regalo! ¡Ofrécelas! ¡Ofrécelas como regalo! Me voy a meter tantito Me voy a meter a la tormenta Me meto, me meto Ve, ve, ya no nos hace daño Aquí estamos No me lo creo ¡Ah! ¡Sí nos hace daño! ¡Ah! 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 Pero mira Estamos dentro de la tormenta Y no nos hace daño Nueve personas Y nosotros estamos aquí arriba Sin hacer nada Así es como se ganan las partidas Sin hacer nada No necesitas habilidad para ganar Simplemente un poco de estrategia Y bugs Esto me huele a Lo hueles, lo hueles Reporte Cinco personas Ya que se llega nuestro momento ¡Tírate, tírate! Me embarca que estamos en la tormenta ¿Qué? ¡No estamos en la tormenta! Me caigo ¡Ah! Me caigo ¡Ah! Hace una caída muy larga ¡Ah! Cuidado con la caída ¡Hola amigos! Igual a lo que vamos, ¿eh? A lo que vamos Llegamos y nos vamos en el tiburón Venimos y nos venimos Así es Agarramos las cosas Y nos vamos Justo como mi papá Quedamos cuatro personas Nosotros y ellos Han de estar todos locos buscándonos Esta es nuestra partida, Memo No somos abusadores de este glitch ¿Por qué no ganamos? En el mapa estamos en la tormenta Y aquí no estamos Está disparando arriba Acabo de pasar un balazo ¡Uf! Ya se está cerrando Hasta lo último, ¿eh? Nos tiramos en el final, ¿eh? Tres Tres Uno Tírate ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ah! ¡Ah! Amigo Te va a caer la ley Sí, está aquí adentro Está aquí adentro Está aquí adentro No, no me digas que eres otaku Yo no soy otaku Yo apenas hice jugar Vamos, edítala Edítala, edítala Ah, no me digas que eres otaku ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.